Hola soy Buster y hoy te traigo las últimas novedades de Project Zonboy. En este vídeo hablaremos sobre cosas interesantes como nueva interfaz para el usuario, nuevo entorno más realista, sistema de sonidos en los subterráneos, hornas imparables, cambios en armas, nuevas armaduras y equilibrio en lo alto. Antes de empezar recuerda suscribirte para más contenido de Project Zonboy. Y si al final el vídeo ha sido de tu agrado deja un me gusta y un comentario. Sin más que decir empezamos. Nueva interfaz para el usuario. La Bill 42 tendrá una impresionante cantidad de nuevos elementos que ni te lo puedes imaginar. Una de ellas es una nueva interfaz. ¿Qué hace esta interfaz? ¿Para qué sirve? Bueno, es un sistema secundario con el que se podrá crear texto de manera más fácil y flexible. Y además crear y reutilizar las plantillas. Para que los desarrolladores y modders puedan manipular fácilmente con la escala, colores, meter animaciones, entre otras cosas. Lo que significa que serán una especie de plantilla multimedia. Además brindará facilidad con los archivos de traducción para el juego. Esto es una ventaja enorme y un gran beneficio para toda la comunidad y su audiencia. ¿En dónde se usarán estas plantillas? Para la Bill 42 se crearán dos tipos de material para la lectura que el jugador podrá coger. Estamos hablando de nuevos periódicos y folletos con noticias o historias del condado de Knox. Esto para ayudar con la construcción del mundo y desarrollar completamente la cronología del evento de Knox. Estas plantillas también tendrán uso en los nuevos folletos de empresas locales, anuncios de casas, menú de restaurantes y cosas similares. Todo esto para la historia de tu supervivencia. Por ejemplo, al leer un folleto se revelará automáticamente alguna ubicación en el mapa del jugador. De esta manera conseguiremos nuevos objetivos, nuevos botines para saquear o encontrar en nuevos refugios en el juego, entre otras cosas. ¿Qué lo hace más genial? Bueno, imagínate la revolución que tendrá esto con los servidores multijugador, donde cada comunidad podrá crear esta plantilla, usarla para generar eventos, misiones, historias que seguramente los jugadores de rol disfrutarán mucho. Ahora hablemos del nuevo entorno más realista. Algo que Project Zomboy necesitaba, era una mejora en el aspecto del terreno. Y esto es posible gracias al nuevo buffer de profundidad que se implementará en la Bill 42, modelando un césped más detallado y natural, dándole más inmersión al jugador cuando se mueve y se mezcla con el entorno. Como puedes ver, esto hace que el mundo se vea como más en 3D. Pero con esto también vienen otros impactos. Ahora los zombies que se arrastran serán un poco más difíciles de detectar. Los objetos que caerán al suelo serán más difíciles de ver si la maleza está muy alta. Estamos hablando de un gran cambio. Ahora que existirá la caza, nuevos animales, nuevas construcciones, el jugador va a estar más rodeado de la naturaleza. Si pensamos, claro, que nuestras partidas ahora van a durar más años y veremos estos cambios en la nueva erosión, nuevas hierbas y matorrales. Mientras tanto, aquí hay otro antes y después de las mejoras generales del terreno. Ahora vamos al sistema de sonidos en los subterráneos. La B42 traerá sótanos y subterráneos. Además, un nuevo sistema de sonidos para estas construcciones bajo tierra, para generar un ambiente más espeluznante, lo que traerá una nueva experiencia para esos jugadores valientes. ¿Qué vamos a escuchar aquí? A medida que nos adentramos en el área subterránea se escucharán nuevos ecos, sonidos diferentes como ratones distantes, latas cayendo y rodando en algún lugar de la oscuridad. Algunas goteras se escucharán también para darle una sensación de abandono y los disparos se adaptarán al espacio más cerrado. Hablemos ahora de hordas imparables. Actualmente con la B41, los jugadores pueden tener una sensación de seguridad detrás de las vallas alambradas, pero las cosas cambiarán en la B42. Algo que le falta a Project Sonboy y nunca ha tenido es esa sensación de hordas imparables. O esas hordas que se quedan atrapadas contra largas vallas de alambre, rodeando toda una base hasta el final del colapso. Esto no les suena, lo hemos visto muchas veces en la gran serie de The Walking Dead. En este vídeo podemos ver un avance de cómo serán y cómo la valla caerá con el tiempo. Podemos tener en cuenta que los sentidos neuronales de los zombies cambiarán. Algunos zombies se comportarán al estilo romeros, mientras otros que no serán lo suficientemente inteligentes, sólo se estrellarán contra los obstáculos para llegar a su objetivo, el jugador. Ya que hablamos de zombies, pasemos ahora a las armas. Cambios en las armas. Ahora hablemos de las mejoras en las armas de Project Sonboy. El viento, la niebla y la lluvia, así como las condiciones generales de iluminación, afectarán las posibilidades de acertar y de golpe crítico. Esto podrá compensarse con algunos rasgos o niveles de habilidad. Los disparos a distancia contra objetivos ocultos por una densa niebla o por la oscuridad pueden resultar desafiantes o imposibles. Se ha aumentado el alcance máximo de disparo y ya no se verá afectado por el nivel de habilidad. Ahora los estados de ánimo como el pánico, la borrachera, el clima o el movimiento del jugador afectará directamente la distancia del objetivo. La mayoría de las penalizaciones se reducen significativamente a corta distancia. Esto quiere decir que a quemarropa puedes tener más chance de pegar. Ahora el radio de sonido aumentará en todas las armas en general y se reducirá al disparar en interiores. Anteriormente el pánico en realidad no afectaba las posibilidades de golpe, solo daño y crítico. Esto ha sido corregido, mantén la calma, no entres en pánico, todo estará bien. Las posibilidades de acertar un disparo aumentan, lo que permite que el jugador con niveles bajos realice un disparo exitoso en la situación adecuada. Sin embargo, es vital evitar las condiciones negativas, especialmente el pánico. Y por último, el peso de la munición se ha corregido y reequilibrado, y ahora las linternas como accesorio de armas serán funcionales y muy recomendables en los nuevos espacios con poca luz. Acabamos de hablar de armas, ahora hablemos de nuevas armaduras. Así como la B-42 traerá un nuevo sistema para crear armas, también viene un nuevo sistema para armaduras. Armaduras que estarán equilibradas o más realistas, acorde a la época de 1993, existirán diferentes tipos. Ahora que existirá la herrería, para hacer alguna parte de metal, se requerirá diferentes materiales como placa, cuero, correas, hebillas y demás. Para tener una idea, las armaduras de metal estarían inspiradas en la armadura del juego Ross, aunque claramente al estilo de Project Sonboy. Armaduras naturales, como madera y cuero, que serán buen candidato, muy obvio, que servirá para lo largo de la partida. Las armaduras deportivas. Dado que el juego está ambientado en Kentucky en 1993, existirán un montón de protecciones deportivas para lootear. Entre estas podríamos ver protectores y acolchados, como esos que se usan en el béisbol, en el hockey y en el atletismo. Todo este sistema de armadura será al estilo Lego. Podríamos usar diferentes piezas y materiales para crear otra armadura. Así que por alguna razón podríamos vernos en un estilo apocalíptico, estilo Mad Mad. Esto que te voy a contar es súper interesante. Algunas armaduras contarán con púas. Púas que harán daño tanto al zombie como al jugador. Ahora pasemos a equilibrio en lo alto. Finalmente se está reequilibrando la jugabilidad y el rendimiento de los rascacielos, ya que estos edificios de 32 pisos crean una cantidad enorme de zombies. Se está creando una manera de generar un equilibrio con el respan de zombies para equilibrar las cosas dentro del juego para nosotros los jugadores. Soy Buster y esto ha sido todas las novedades del blog mensual de Project Zombo. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete para más contenido de Project Zombo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao.